Quiero mostrarles a ustedes algunos productos que he envasado o empaquetado para tener en caso de que haya algún desabasto de alimentos o algún desastre. Aquí les estoy mostrando solamente algunos. Ya tengo otros guardados en una parte seca y oscura para que no se nos echen a perder. Ahorita tengo preparados estos. Aquí tengo azúcar. A cada frasco o cada paquete que ustedes quieran guardar, póngale qué producto es, la fecha en que lo empaquetaron. Aquí tengo 15 de marzo del 2021 y posible fecha de caducidad, 15 de marzo del 2026. Aquí tengo frijol. Traté de buscar lo más posible productos nuevos y de buena calidad para que se conserven por más tiempo. Aquí tengo frijol. Aquí tengo algo muy importante que mucha gente ni siquiera toman en cuenta. Aquí tengo este botellón lleno de soya. La soya es proteína natural, o sea, es lo más semejante que tenemos a la carne. Aparte de eso, cuando la preparamos, se expande, se hace mucha. Así es que no se les olvide tener su soya y aprender a cocinarla de distintas maneras. La proteína natural. Aquí tengo arroz. Dentro de cada frasco se ven unas hojitas. Esas hojas son hojas de laurel. Dentro de cada uno de los productos que estoy empaquetando, les estoy poniendo hojas de laurel y pimienta negra para que de esa manera no se llene de gorgojos o de gusanos. Ahí está muy bien ordenado dentro del botellón las hojas de laurel para que nos ayuden a que no salgan gorgojos. Entonces, atención a eso, fecha de caducidad, su laurel dentro con pimienta negra. Ahora les voy a decir cómo le vamos a hacer para que se conserven durante más tiempo. Con una pinzita, tomen una torunda de algodón. Aquí tenemos las torundas de algodón. Póngale alcohol. Mógenla completamente en alcohol del 96, que sea de la tapita roja. Ese alcohol no es tóxico. Ya cuando tomaron su torunda de algodón con una pinza y la empaparon en alcohol del 96, muy limpio, la vamos a prender, le vamos a prender fuego a esa torunda de algodón. Le vamos a prender fuego y vamos a introducir dentro de cada frasco, como lo ven aquí adentro tengo, dentro de cada frasco, vamos a introducir esa torunda de algodón con alcohol prendido dentro del frasco. Tiene que estar encendida y rápidamente tapen su frasco y lo que hace esa torunda de algodón prendida es absorber el oxígeno para que de esa manera pueda conservarse el producto para muchos años. Ahí tienen su torunda. Espero que haya quedado claro cómo hacerle para que puedan empaquetar o embotellar, en este caso, sus alimentos. También recuerden tener medicina con una caducidad amplia y ustedes mismos a ser preparados alcohólicos de plantas medicinales que ustedes sepan que son inofensivas y que pueden darlas a tomar en caso de que no haya medicina alópata. Aquí tengo un preparado alcohólico de los tres toronjiles. Ya está preparado. Solamente me hace falta empaquetarlo en frasquitos con gotero para tenerlo listo en caso de que alguien haya sufrido de algún susto, de insomnio o padezca de los nervios. Para eso es este preparado de los tres toronjiles. Aquí tengo alcohol con ajo. Súper bueno para bajar la presión, bajar la azúcar. siempre tienen que preguntarle antes a su médico, pero gracias a Dios yo me conservo muy sana con productos naturales que yo misma hago. también tengo miel. Aquí tengo orégano, cominos, anís, diente de león, aquí unas pomadas para las dolencias, sal de grano y lo más importante, aquí tengo la medicina espiritual. tengo muchas pero en especial tengo agua bendita, aceite bendito, aquí tengo el aceite de San José, sirios benditos para cualquier combate o lucha espiritual. También tengo más agua bendita de distintos santitos. Así es que es mejor estar prevenidos. Aquí tengo este jabón. Me encanta usar este jabón porque este jabón es bueno para desinfectar heridas, para lavar ropa, para cualquier cosa que ustedes necesiten. Este jabón es excelente. Pasta dental. Trato de que no se vean las marcas. Pero aquí ya les mostré esto. Ahora en esta parte de acá les quiero mostrar que tengo agua. Tengo agua purificada. Ahí tengo ya podíamos decir listo suficiente alimento de aquel lado y agua embotellada. También tengo panel solar en caso de que no haya luz y leña o carbón para cocinar alimentos. Recuerden prevenir. Es mejor prevenir que lamentar. Igualmente, acá tengo unas semillas de nopal que voy a sembrar. Como lo he dicho, hagan sus propios huertos. Siembren su propia comida. Eso es de ser personas inteligentes. La gente inteligente es autosuficiente en su alimentación. Así es que pronto también sembraré estos nopales. Ya sembré jitomate. jitomate. Pero esto pronto estará sembrado y seré autosuficiente. El nopal es excelente como medicina y como alimento. Así es que aquí tengo mis semillas de nopal para sembrar lo más pronto posible. Háganse autosustentables y prevengan.